Aleluya, salude a alguien que no haya venido con usted, de la mano a alguien a quien no conozca, vamos a pedir a los jóvenes que pasen a su clase vamos a pedir a los jóvenes que pasen, por favor, hoy van a tener una charla muy importante, papás envíen a sus jóvenes, van a regresar transformados en el nombre precioso de Jesús ¿Alguien dice un fuerte amén? Este es el día que hizo el Señor, familia, y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él me gustó tanto que hoy hayamos dicho al Señor, ¿qué reporte aceptaremos? Aceptaremos lo que dice el Señor La única prueba de que le crees es que le obedeces, la única prueba de que le crees es que le obedeces La obediencia es prueba de tu fe Hoy les animo con todo mi corazón a que no desconecten la fe y la obediencia Cada vez que le crees hay un acto que procede de tu fe Cada vez que crees algo haces diferente Y puede empezar con algo tan sencillo como cambiar tu manera de hablar Quizá te la pasaste diciendo pestes de papá y mamá Pero de pronto la escritura dice Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien Y entonces voy a creerle a Dios ¿Qué significa que le voy a creer? Yo quiero una larga vida, ¿cuántos de aquí quieren una larga vida? Algunos no levantaron la mano, ¿ya se quieren ir con el Señor? ¿Quieren que oremos? Podemos hacer un llamado al altar ahorita y hoy mismo Pero ¿cuántos de aquí quieren una larga vida? Levanten su mano Entonces, ¿qué dice la escritura? Honremos a papá y a mamá ¿Cuál es prueba de que creo que tendré una larga vida? Porque voy a honrar a mis papás ¿Cuál es prueba de que todo me saldrá bien? Me va a ir bien, me va a ir bien ¿Por qué? Porque voy a honrar a mis papás Obediencia sin fe es una obediencia que te hace ver bien a ti ¿Quieres levantarte un poquito el cuello y decir Oh, cuán gran yo soy, cuán gran yo soy, cuán gran yo soy Pero ya sabemos que así no va el canto Es cuán grande es él La obediencia sin fe Es una obediencia donde es media farisaica Media religiosa Donde lo que tratamos es de hacernos ver bien a nosotros La obediencia que dice Oh, yo lo hago, pero no espero Nada a cambio Esa obediencia no agrada a Dios Porque, si me pueden poner el texto de Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios Y yo no quisiera que tengan ustedes en su mente Dos conceptos aparte y distintos O lejanos el uno del otro De que una cosa es la fe Y una cosa es la obediencia La fe y la obediencia van juntas Es como las dos llantas de una bicicleta Lea de adelante te dice hacia dónde vas Pero sin la de atrás no vas a ningún lado ¿Están de acuerdo? La fe pone un rumbo Pero la obediencia la activa La obediencia activa la fe La obediencia es lo que muestra Que lo que Dios ha dicho Lo hemos creído Entonces yo no quisiera que ustedes tengan Dos conceptos aislados Decir, oh, yo creo a todo de Dios Nada más que no le hago caso a nada Oh, yo le creo a Dios ¿Tú crees en Dios? Oh, claro que yo creo en Dios Ok, y obedeces a Dios Ah, pues no Entonces no le crees ¿Qué es fe? Fe es tener confianza ¿Qué es fe? Fe es creer Eso es fe Diga conmigo Fe es creer Fe es confiar Fe es confiar Eso es tener fe ¿Cómo muestro que la tengo? Porque doy pasos que la demuestran ¿Cómo muestro que creo Que Dios me puede dar larga vida Y que me irá bien? Porque le muestro a mi mami Y a mi papi Honor Al mismo tiempo estoy obedeciendo Pero les voy a decir una cosa Y esto el Señor me lo mostró hoy Mientras daba la llamada de conferencia A la una de la tarde El Señor me decía Ana, la parte que más me gusta de la obediencia Es la fe ¿Qué significa esto? La parte que más me gusta cuando obedecen No es qué hacen Sino por qué lo hacen La obediencia es el acto En este caso En este texto sencillo que les puse Si lo quieren encontrar Donde dice Que honremos a papá y a mamá Para que nos vaya bien Es el primer mandamiento Con promesa Pero no es el único A partir de ahí Ahora cada instrucción De parte de Dios Tiene promesas Entonces Voy a obedecer Diga conmigo La obediencia es el acto La obediencia es el acto Dígalo otra vez La obediencia Es una acción La fe Es una acción La obediencia se demuestra Con un acto La fe se demuestra Con un acto Oh, yo creo en Dios ¿Y por qué no vas a la iglesia? Ah, pues usted sabe Entonces, ¿qué le crees? ¿Qué parte de lo que él dice lo crees? ¿O qué tanto le crees Que cuando hablan Ni quieres oírlo? Usted sabe que los Dichos religiosos Andan por todos lados Oh, yo le tengo mucha fe a Dios Pero la fe viene Pero la fe viene, ¿cómo? Por el oír la palabra de Dios Entonces, si no estás oyendo la palabra La fe que salva No llega La fe que produce No llega La fe que causará Que toda tu casa sea salva No llega La fe que causará Que seas sano No llega No llega La fe que causará Que prosperes No llega Porque la única fe Que produce Lo que Dios promete Es la que viene Por el oír su palabra ¿Qué tanta fe tienes? Depende de qué tanta palabra Oyes ¿Y cómo se demuestra la fe? Vea conmigo Por un acto Si tú dices que tienes fe Pero tus acciones No están encaminadas Hacia algo que Dios dijo Esa fe No existe Otra manera de ver tu fe Es por tus conversaciones Tu boca me dice ¿Qué crees? Tu boca es una imagen De tu corazón Tu boca es una imagen De tu actitud Tu conversación Es una fotografía De tu fe Oh yo sé que Dios sana Pero estoy enfermo Pero me duele aquí Pero me duele allá Pero acá Entonces cuando vas a hablar Como lo que Dios dijo Ahí se ve Tu nivel de fe Y hablar Como Dios quiere que hable Es obedecer Mis amados ¿Qué es obedecer para ustedes? Obedecer es nada más No tomar, no fumar Y no decir majadarín ¿Tú crees que eso es obedecer? No más No Obedecer es hacer todo Como a Dios le gusta Día conmigo todo Entonces cuando no hablo Como a Dios le gusta No voy a decir Ay, uy se me salió No, debo de saber Que estoy Desobedeciendo Porque si no creo También estoy desobedeciendo Día conmigo Acción Acción se llama Porque habían tratado ¿Tú crees que hace? Pedro también la temía Y yo me imagino Ricardo A ese pescador Diciéndole al señor Este Tú a los clavos Yo a las redes Tú ve por el martillo Y tú dime Qué tipo de maderas Es para ciertos muebles Tú dime Cuáles son las maderas Que resisten Cuáles son los clavos Apropiados Para cada mueble Pero en esto de pescar Y ahí estaba un carpintero Hablando con un pescador Nada más que el carpintero Era el hijo de Dios Y cuando lo vio decepcionado ¿Han estado decepcionados? ¿No te ha salido algo Que estabas tratando de hacer Y parece que no funciona? Hay solución Es dejarlo de hacer Ahora Por tu experiencia Y ahora hacerlo Porque crees Es hacer lo mismo Escúchenme No nos ha caído el 20 Que vivir de lo que creemos No es cambiar de actividad Es cambiar de motivo La actividad es la misma El motivo cambia Él siguió en ese momento Hacia la pesca Pero ahora El motivo cambió Porque El señor le dijo Ándale Pedro Vamos a abogar Mar adentro Y la respuesta de Pedro Fue conforme a su experiencia Toda la noche Hemos tratado de pescar Y no hay nada Esa fue la experiencia Hablando Pero gracias a Dios No se quedó callado Ahí nada más Puso un pero Día fuerte El pero correcto Si saben que hay un pero correcto Y un pero incorrecto Les voy a decir Porque algunos no saben El pero incorrecto Es cuando te dicen Oh eres un gran empleado Eres una maravilla De verdad Que has traído Tanto beneficio a la empresa Pero Te tenemos que correr ¿Cuántos saben que el pero Destruyó todos los halagos? O es como que le digas A tu esposo Que bárbaro Eres un gran hombre Bien chambeador De verdad Eres un gran papá Pero me enamoré de otro ¿Cuántos están de acuerdo Que el pero destruyó Todo lo anterior? Aquí tenemos a un gran médico El hermano de Catherine Y nos encanta verlo aquí Y yo me imagino A un médico decir No mire Este Su presión está muy bien Esto está muy bien Pero tiene seis meses de vida Ah pues que caray Ese pero ¿Cuántos saben Que destruye lo anterior? Día fuerte Ese es el pero incorrecto Ustedes lo usan Todo el tiempo Ustedes lo usan Todo el tiempo Ustedes lo usan Todo el tiempo Cuando dicen Yo tengo mucha fe Pero Me duele aquí Me duele allá Pero Yo siento que voy a perder el trabajo Pero Se me está cayendo el matrimonio Yo tengo mucha fe Pero Se me hace que me van a correr Pero No pude dormir de la preocupación Yo tengo mucha fe Día el que está a tu lado Ese es el pero incorrecto Pedro usó El pero correcto Y siempre que alguien tiene fe Lo van a ver obedeciendo De hecho El motivo principal Por el que se obedece Es por lo que Dios Va a hacer por ti Es la promesa La que te mueve a obedecer Entonces no importa Que haga papá Y no importa Que haga mamá No importa Cómo te hablaron No importa Lo que hicieron No importa Los errores Los honras ¿Por qué? Porque hay un motivo Y el motivo No son ellos El motivo es La larga vida Y que te vaya bien Un verdadero cristiano Puede decir Soy manso Pero no menso Porque no actúo a lo bruto Yo sé por qué obedezco Y es porque espero algo a cambio Y hay algunos religiosos Religiosos que dicen No ¿Cómo vas a esperar algo a cambio? Eso está mal Bueno Eso es fe Porque el que tiene fe Es el que sabe Que Dios es galardonador Di fuerte Dios es galardonador Dios es galardonador Di fuerte Dios es galardonador Dios es galardonador Y yo quiero los galardones Pero ¿Cómo los vas a recibir? Nada más ahí sentaditos Cerrando los ojos Esperando que te cagan encima No Tus actos Activan galardones O Tus actos Activan consecuencias Mis amados Todos aquí Hoy están probando Galardones O consecuencias Las consecuencias De no creerle a Dios O no obedecer a Dios O los galardones De haberle creído Por lo tanto Haberle obedecido Lo que estás probando Hoy ¿A qué te sabe la boca? Lo que estás probando Hoy Hoy estás probando Consecuencias O recompensas ¿Se puede cambiar Esa Esa Regla? Claro que sí Si tú decides Creerle a Dios Y actuar En base a su palabra Él te va a recompensar Para eso se obedece Pues ¿Para qué cree? El propósito De la obediencia Es la recompensa El propósito De la obediencia Es la recompensa Tú quitas La recompensa Y tu obediencia Ya no agrada La recompensa Es el motivo Día fuerte La recompensa Es el motivo Pero siempre Se va a ver Que crees Por un acto De obediencia Entonces llegas A la casa Y en lugar De hablarle feo A tus padres Les hablas bien Con respeto Y hasta dicen Va ¿Qué te pasó? Es que ahora creo ¿Qué crees? Que voy a recibir Larga vida Y que me van a salir Bien las cosas Porque te honro Además Que si te juzgo Voy a ser juzgado ¿A alguien aquí Le gusta el juicio? Entonces No hable pestes De sus padres Ay lo dije De broma Dios se lo tomó En serio Y el que está A tu lado Ni de broma No enseñan A sus hijos A juzgar Pobres de ustedes Papás Que acá radito Voltean con sus hijos Y dicen Ay mira nomás Tu madre Estás esperando Que sus hijos Tenga larga vida Yo que tú No hablaba así Ay no Eres igualito A tu padre Y entonces El chiquillo se va Soy igualito A mi padre Ay este padre mío Con razón soy así Y empiezan Pero ¿Por qué voy a obedecer? Ese es mi punto Porque el acto De obediencia Es el producto De que creo Y el creer Trae recompensas Día fuerte La fe y la obediencia Van juntas ¿Cuántos están de acuerdo Que a partir de hoy Nunca las vamos a ver Separadas? Y no puedes obedecer Sin conocer la palabra Y tampoco puedes tener fe Sin conocer la palabra Tu manera de hablar Cambia Tu manera de actuar Cambia Tus decisiones cambian Porque ahora crees Y la prueba Es que ahora obedeces La fe y la obediencia Van juntas Y entonces Pedro Que usó El pero correcto Ya les dije Cómo es el incorrecto ¿Verdad? Ahora vamos a ver Cómo es el pero correcto El pero correcto Es decir ¿Sabes qué? Tenemos Una racha Difícil en la empresa Se nos está viniendo Abajo la compañía Pero Tú eres una excepción A ti no te vamos a correr Te necesitamos en la empresa ¿Cuántos saben que ese es un gran pero? El pero en el matrimonio Puede ser ¿Sabes qué? Estamos luchando bastante Hemos estado con problemas Y dificultades He pasado aún por tentaciones Pero Estoy en pacto contigo Y estaré a tu lado Hasta el último suspiro Ese es un pero correcto ¿Dónde pones el pero tú? Pedro usó el pero correcto Maestro Hemos estado trabajando Toda la noche Sin pescar nada Pero Puesto que tú lo mandas Echaré las redes Póngame la traducción Reina Valera En el 5 por favor ¿Dónde pones los peros? O a lo mejor dices No pastora Ha estado usted hablando Tanto del pero Que ya no pongo el pero Pero aunque no lo pones Ahí está Sí, gloria a Dios Aleluya La palabra de Dios Dice esto Nada más que me duele aquí Pero me duele allá Pero ya no pongo el pero ¿Verdad? No porque pastora No haya hecho mucho del pero Pero ahí lo traes todavía Escondidito Pero ahí sigue Ya el que está a tu lado Creer Se demuestra en la obediencia Se demuestra en la obediencia Hay unos aquí que dicen Yo soy muy bueno para obedecer Pero batallo en la fe No es cierto Tenía los conceptos mal Si tú eres bueno para obedecer Eres bueno para creer Nada más añádele algo A la obediencia Tu recompensa Tu recompensa O tú digas No, yo soy bueno para creer Nada más malo para obedecer No es cierto No tienes fe La fe La fe en tu caso Santiago lo dijo de esta manera La fe sin obras O sin actos O sin acciones No existe Entonces a cada ratito Que decimos Oh, yo tengo mucha fe Pero Me van a correr Yo tengo mucha fe Pero Me voy a morir Yo tengo mucha fe Pero El matrimonio Yo ya lo veo destruido Ya, ya lo veo Yo tengo mucha fe Pero No dormí toda la noche La preocupación No sé cómo voy a pagar la renta Mis amados Si no corregimos Nuestro vocabulario No se van a corregir Los resultados Y este mensaje No es para que se lo recetes Al de junto Es para que te lo recetes tú Porque quizás Si el de junto No tiene tanta fe Es por ver Tus resultados No, no le digas Al de junto Ya ves, ya ves, ya ves No, inspíralo Con tus resultados Quizás viendo tus resultados Cambien las cosas Sonría pues De alguna manera sonría Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Aquí dice Más En tu palabra Echaré La red En la traducción Dios habla hoy Se notaba bien El pero Aquí ahí sigue Pero está Implícito Escondido En otra manera Lo que veo Es esto Más En tu palabra Echaré la red El pero correcto Para el pero correcto Puedes dar un reporte De tu situación Nada más que al final Estableces lo que va a suceder Me duele aquí Me duele allá Pero por las llagas De Jesús de Nazaret Yo he sido sanado Mis hijos ¿Cómo están mis hijos? Van mal El otro día Salieron aquí Salieron allá No me obedecen Pero toda mi casa Será salva Ese es el pero correcto ¿Hay dinero en la cuenta? No, no hay dinero en la cuenta Pero Mi Dios pues Suplirá todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria ¿Dónde pones el pero? Eso muestra la fe Y mis amados Les quiero animar Hoy con todo mi corazón Actuemos como Pedro ¿Ya viste la situación? Perfecto ¿Ya se te salió el reporte De la situación por la boca? Ok Pero añade La verdad ¿Qué fue lo que sucedió En el caso de Pedro? ¿Pura palabra? ¿Eso fue todo lo que hizo Pedro? Porque hay algunos que dicen No, tú declara la palabra Declara la palabra Y te la pasas declarando la palabra Pero no haces nada con la palabra Y la práctica es más que una declaración Es un acto Día conmigo La fe es una acción Día fuerte La fe es una acción ¿Cómo demuestras lo que crees? Y no es una acción Que se te ocurre a ti No Es una acción Que está establecida Que está establecida En la palabra La acción Del Señor Jesús Hacia Pedro Fue clara Las acciones Que nos corresponden Son claras Están aquí Diga que está a tu lado No inventes No, yo estoy actuando así En la fe Y uno dice Oiga, pero ese acto Lo dijo Dios En su palabra ¿Me puedes mostrar el texto? No, pero La fe es actuar En base a algo Que Dios Dijo No en base a algo Que a ti se te ocurrió ¿Están aquí? Y entonces La instrucción fue clara Alguien día fuerte Instrucciones Alguien día fuerte Instrucciones ¿Qué tan bueno eres Con las instrucciones? Y a lo mejor dirás No, a mí no me mueven Por nada Para eso viene la fe La fe Viene por el oír Y el oír Y el oír Y el oír Y el oír La palabra de Dios Y un día dices Ah caray Si Dios dijo eso Voy a actuar En base a lo que Dios dijo A ver, ¿qué pasa? Acciones Un acto Que viene Por una instrucción ¿Cómo demuestro Que Dios Es quien va a suplir Mis necesidades? Porque lo pongo a él En primer lugar Buscad Primeramente Mi reino Y mi justicia Mateo 6.33 Y todo lo demás Te vendrá Por añadidura Y algunos dirán No, yo confío En que Dios Es mi proveedor Pero a la hora De buscar el reino No lo hacen Entonces No nada más Es una declaración Pedro no dijo Está bien En tu nombre Echaré la red Y luego se fue a su casa No, se fue a echar la red Siempre Que haya fe Involucrada Tiene dos puntos Muy importantes Uno Fue una palabra De parte de Dios Dos Hay un acto De tu parte Y tres Hay una expectativa De que Dios Cumplirá lo que prometió ¿Están aquí? ¿Cómo vino Ese precioso texto De Mateo 6.33 Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas ¿Cómo demuestro Que yo creo Que Dios Va a suplir Lo que los demás Andan buscando? Mis amados Aquí hay dos tipos De personas Los que andan buscando A Dios O los que andan buscando Las cosas Las cosas Que necesitamos Para comer Para vivir Para vestirnos Casa Techo Alguien aquí Hay dos tipos Unos están buscando Las cosas Otros están buscando El reino ¿Ya les dio sueño? ¿Cómo sé Qué es lo que crees? Por lo que andas buscando Entonces Ya nos vamos a quitar eso de Yo tengo mucha fe Y entonces ¿Por qué no estás buscando El reino? Si creyeras A sus palabras En lugar de estar buscando Las cosas Estarías buscando El reino Seamos honestos ¿Qué buscamos primero? ¿El reino? ¿O las cosas? Pues con razón No nos son Añadidas Si tengo lo que necesito Pero tengo que Chambear muchísimo Ok A ti te gusta más Chambear Para tener las cosas Cuando Dios dice Que las puede añadir Él Vamos a ver El versículo 31 No os afanéis Pues diciendo ¿Qué comeremos? No os afanéis No sé si esa palabra Como casi no la usan En su En su vocabulario No les impacta Pero vamos a ver ahí En esa traducción La Dios habla hoy Dice No estéis pues preocupados No estéis pues preocupados No estéis pues preocupados ¿Y qué dice la iglesia? Estamos preocupados De hecho Si yo le dijera Vamos a hacer un llamado A la altar Todos los preocupados Pasen al frente No se quedaría uno sentado No estéis pues preocupados Y uno dice Pero eso es lo normal Lo normal es que No ande preocupado Lo normal Para el que no tiene a Dios Pero el que tiene a Dios No tiene por qué estar preocupado ¿Y cómo demuestro Que le creo? Por los actos Que está diciendo aquí No estéis pues preocupados Preguntándoos La preocupación Siempre es una pregunta Hacia tu persona ¿Se han dado cuenta Cómo vienen Pensamientos acá a rato? ¿Con qué vas a comer? Uy, después de lo que acabas De dar en la iglesia ¿Con qué vas a pagar la renta? ¿Y ahora cómo lo vas a hacer Con la gasolina? Son preguntas Hacia ti Es cuando la preocupación Está trabajando ¿La reconocen? ¿Se dan cuenta Cuando llega Tocando la puerta? Porque nos llega a todos Pero Prevalecerá No estéis pues preocupados Y preguntándoos ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vamos a vestir? Versículo 32 ¿Me pueden leer Esa parte que dice? Los que no conocen Los que no conocen A Dios Se preocupan Por todas Estas cosas Dígalo otra vez Otra vez Ahora si no conoces a Dios Ahora si no conoces a Dios Está bien que te preocupes Es entendible Pero que digas que lo conoces Y además que te la pases Diciendo que tienes mucha fe Pero vives preocupado ¿Qué pasó? ¿Sabes qué te falta? Se resuelve Conocer a Dios No puedes confiar En quien no conoces Mis amados ¿Alguien aquí Le ha dejado a sus hijos A alguien A quien no conocen? ¿No es acaso La primera Condición que pones Para que te cuiden A los hijos Que sea alguien De confianza? Entonces me van a decir Ustedes Que a un Dios Al que no conocen Le entregan Su vida El día Que lo conozcas De verdad Vas a confiar Más Por eso les digo No falten Domingo a la una y media Domingo a las seis treinta Martes a las seis treinta Jueves a las seis treinta Porque necesitamos Conocerlo más Entre más Lo escucho hablar Más lo conozco Y entre más Lo escucho hablar Más confío Y entre más Lo conozco Menos me preocupo Y hay algunos Que me ven diciendo Gracias por ver el video